Y seguimos, y cada 15 días tenemos una visita que siempre esperamos mucho. ¡Qué lindo! Bien culta y me encanta, me encanta. Muy bien, tenemos la visita de Daniel Buzziarelli, de Yanni también, a quien la saludamos especialmente. Bueno, con estas recomendaciones en libros, ¿cómo estás Daniel? Bueno, con tres libros magníficos. He leído con mucho placer estos tres libros, por eso los quiero recomendar con muchas ganas. Bueno, a ver, ¿por cuál empezamos? A ver, empecemos con Abel. Abel, sí. Abel es la última novela de Alessandro Barico. Recordemos, Alessandro Barico escribió, se hizo famoso con este libro, con Seda. Un libro bellísimo, muy poético, que narra la historia de un viajero del siglo XIX que tiene que viajar todos los años a Japón a buscar capullos de seda, porque los que estaban en Medio Oriente había habido una plaga y no servían más. Entonces, un viaje increíble que hacía, atravesando toda Siberia a caballo, y luego yendo en un barco pirata hasta llegar a un Japón que estaba totalmente cerrado a la importación, a la exportación, a todo. Y bueno, está muy bellamente. Bueno, se hizo famoso con esto, pero ahora hablemos... Muy reconocido por este libro. Muy reconocido por este libro, que ya tiene muchos años y que es su obra principal, digamos. Muy bien. Ahora, este libro que acaba de hacer ahora, Abel... Ah, es nuevo. Es nuevito. Es nuevito. Es nuevito. Narra... Tiene una... Es raro, porque bueno, Alessandro Barico es italiano, de Piamontés, y escribe un libro en el lejano oeste. Ah, mirá. Qué capacidad para trasladarse por los mundos. Tipo western spaghetti. Sí, sí, claro. Que no es la primera vez que los italianos se meten con ese tema, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso es una excusa solamente. El libro es de una gran profundidad. El personaje principal es Abel Krau, que tiene 27 años y que es pistolero. Su gran virtud, su gran capacidad y su gran mérito es que sabe disparar. Ajá. Entonces, está, trabaja de sheriff, está del lado de los buenos. Pero el libro narra con gran profundidad todo lo que significa ese disparar. Esa vibración que sienten los dedos, cómo puede darle al blanco casi sin mirar y sabiendo dónde va a llegar la bala. Es impresionante la forma en que narra toda esta cosa. Además, el personaje tiene tres mujeres que influyen mucho en su vida. Su madre, que es criadora de caballos y que en un momento es condenada a la horca por haberse robado un semental. Su hermana, Lilith, que tiene una gran personalidad y que organiza con sus otros tres hermanos cómo ir a salvar a la madre. Bueno, mujeres de armas tomarse. Y su novia, que se llama Aleluya, que tiene una gran personalidad y que tiene una gran influencia. Él dice que cuando está concentrado, cuando va a disparar, utiliza el 90% de toda su atención en eso, pero un 10% lo reserva para Aleluya. ¡Ah! ¡Tremendo! ¡Mirá! La verdad que Aleluya además es la hija de su maestro. Su maestro era un gran disparador, una gran capacidad también, que en algún momento por unos piratas lo ciegan, le queman los ojos, queda ciego. Y él se dedica a leer, bueno, que le lean, porque está ciego. Se dedica a leer filosofía. Entonces el libro habla mucho de filosofía. Entonces ahí nos vamos a encontrar con Sócrates, Platón, con David Hume. Y eso le influye mucho a él también, a Abel, porque él también le lee al maestro y recibe las instrucciones del maestro. Por ejemplo, en un momento el maestro le pregunta, ¿te da miedo cuando vas a disparar? Y él le dice, miedo a morir no tengo. No, no, miedo a morir, eso es lo de menos, le dice. No, no. ¿Tenés miedo a errarle el disparo? Claro, sí, sí, sí. Ese es el verdadero miedo. Claro. Y no hay disparador que no tenga miedo a eso, dice. Y el que dice que no tiene miedo, en realidad lo tiene tapado ese miedo y es el más miedoso de todos. Claro. Pero el miedo a errar, morirse es lo de menos. Morirse es lo de menos. Claro. Una cuestión... Incluso habla de un disparo especial que se llama místico, en donde tiene que sacar los dos revólveres al mismo tiempo y dispara cruzado. Oh. A dos blancos distintos. Entonces tiene que concentrarse en un punto intermedio para pegarlo en los dos blancos. Ah, bueno. Y eso lo hace en un momento. Obviamente en esa época del lejano oeste no hubiéramos podido vivir en esos tiempos. Bueno, bellísimo el libro porque está escrito de una... Mirá, yo normalmente no releo libros. Ocasionalmente sí, algunos libros que me han gustado mucho después de muchos años los vuelvo a leer. Claro. Pero este me ha pasado una cosa increíble. Lo terminé de leer y lo empecé a leer de nuevo. Ay, ¿y por qué? A ver. Porque tiene una estructura que va cambiando de momentos. Entonces por ahí va más adelante, más atrás. Y entonces por ahí medio que me perdí los primeros. Entonces lo empecé a leer de nuevo para ver. Y en la segunda... Para no perderte nada. Para no perderte nada. Lo leí de nuevo totalmente. Y ahí ya... Muy bien. ¿Cómo estás más o menos en leerte un libro? Tres días. Tres días. Ajá. Es un libro de este tamaño, sí. Es un gran libro. Sí, una semana. Claro. Más o menos leo unos... Un libro por semana en promedio. Unos 50 libros al año. Una cosa así. Mirá, qué hermosa. Sí, muchos. Bueno. Bueno, entonces este libro es muy recomendable. Yo le digo, es un libro que no tiene desperdicio. Muy bien. Lo recomiendo con mucho tiempo. Y que fue leído dos veces. Eso te iba a decir. Por eso le pregunté cuánto le ponía. Y que fue leído dos veces. ¿Qué tal? Bueno, vamos con Alberti. 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 Bueno, esto es un libro de historia. Sí. Alberti. Mirá. Así se llama, simplemente. Alberti. Escrito por María Victoria Barata, que es una historiadora argentina. El prócer sin feriado. El prócer sin feriado. Bueno, ella dice eso, ¿no? Que por qué Alberti es menos conocido que otros próceres. Entonces, porque bueno, cuando cada prócer tiene una fecha, sobre todo en el calendario escolar, ¿no? Bueno, llega el día del maestro y se habla de Sarmiento. Llega el día de la bandera y se habla de Belgrano. Bueno, no hay un día en que se hable de Alberti en la escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay calles que se llaman Alberti, hay barrios Alberti. Bueno, uno en la secundaria cuando se estudia sobre la constitución y todo eso, se habla de Alberti. Pero en la primaria no, casi no se llega. Entonces, es mucho menos conocido, a pesar de ser un monstruo, digamos, un monumento de aquella época en cuanto a pensamiento. ¿Qué es lo que definía el pensamiento de Alberti? Bueno, Alberti era un liberal total, liberal en el sentido clásico, ¿no? No libertario, liberal en el sentido clásico, que traía las ideas de Europa, de Estados Unidos, inclusive de Chile, porque él estuvo exiliado en Montevideo, en Chile. Vivió casi toda su vida fuera de la Argentina, más de 40 años fuera de la Argentina. Nació en Tucumán, era chiquito cuando fue la Revolución de Mayo, o sea que no participó porque era un niño. Y fue uno de los principales personajes de la conocida generación del 37, de 1837, que hubo un grupo de intelectuales que en ese momento del rocismo planteaban una cosa distinta y que, bueno, terminaron exiliándose todos, que planteaban una cuestión intermedia entre el unitarismo de Rivadavia y el federalismo de Rosa, digamos, ¿no? O sea, una visión liberal, pero federal. Claro. Bueno, la historia de Alberti es apasionante. Esto es historia, todo historia, muy documentada, pero con muchas anécdotas y se lee casi como una novela, es muy interesante la vida de Alberti. Era músico también, componía, me contaba. Componía al estilo de Chopin. Mirá. Él se dedicó a escribir toda su vida. Una de las cosas que le reclamaban, que le echaban en cara a sus contemporáneos, Sarmiento, Mitre, era que no había participado en ninguna batalla. Porque todos los próceres estuvieron, fueron... De alguna manera presentes en la batalla. En alguna batalla. Alberti siempre se resistió, siempre se evadió participar de la batalla. Él era un pacifista. Incluso tiene un libro que se llama Contra la Guerra. Y fue, por eso, en la época de la Guerra de la Triple Arianza, cuando Argentina, Brasil y Uruguay tienen la guerra en contra de Paraguay, él toma partido por Paraguay por su pacifismo, digamos, que era una guerra que no se justificaba. Por eso también Sarmiento y Mitre lo tratan de traidor. Bueno, fíjense que tres grandes liberales, como Sarmiento, Mitre, Alberti, estaban enfrentados entre sí. Dentro de ese liberalismo tenían tremendas... Con Sarmiento tuve unas discusiones enormes. Alberti era más institucionalista, más de guardar las formas. Sarmiento era más autoritario. Y bueno, eso narra un poco... Tiene unas anécdotas increíbles. Por ejemplo, él fue reivindicado después en la época de Roca. Roca, Avellaneda, lo trajeron de Nueva Argentina, lo reivindicaron. Pero no logró que le dieran el puesto que él quería, que era ser embajador en Francia. Ese cargo lo culpaba Valcarce por la oposición de Mitre. Mitre siempre se opuso. Pero él, en sus últimos años de la vida, se fue a vivir a París. Organizó su propia tumba. Entonces, en el cementerio... Hay un cementerio de París en donde está la tumba que dice Juan Bautista Alberti. Pero nunca se fue enterrado allí. Bueno, las cosas que uno no sabía... Porque murió en los suburbios y después Roca lo hizo traer, le hicieron un mausoleo en la recoleta. O sea que está la tumba en París, digamos. Pero tampoco está la recoleta porque después, en la década del 90, lo llevaron a Tucumán. Ay, claro, pero lo armadaron. Mirá. Él quería estar en un lugar. Pero él quería estar en París. Bueno, un intelectual impresionante. Escribió más de 20 libros. Encima pacifista. Después le hicieron todo lo que quisieron. Se dedicó a escribir toda la vida. Es asombroso cómo terminan sus días estos personajes de nuestra historia, ¿no? Sí. Bueno, murió pobre. Bueno, eso iba a ser fe. Es un gran mérito, digamos. En su exilio conoció a San Martín. Se encontró con Rosas, que había sido su gran enemigo. En fin, una vida increíble, ¿no? Bueno, estos tipos... Y todo está ahí en el mundo. Estos tipos como Alberti, Sarmiento, Mitre, son de un nivel que es difícil de hallar en esta época. Muy difícil, ¿no? Eran monumentos intelectuales. Imagínense, Mitre, además de ser militar y estar peleando la guerra de Triple Alianza a caballo allá, era presidente y tradujo la Divina Comedia. No, 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 sí una de no creer. Y hizo la historia... Comenzó a hacer los libros de historia argentina. La historia argentina está marcada por el sesgo de Mitre. Bueno, Sarmiento ni hablar todo lo que hizo. Siendo de orígenes muy humildes, que fue una de las cosas que lo enfrentaban con Alberti. Porque Alberti había tenido la oportunidad de ganar una beca para estudiar en el Nacional de Buenos Aires. Sarmiento se presentó, pero no fue aceptado. Sarmiento se lo conoce como autodidacta, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no sabía que le habían negado una beca. Sí, sí. Así que, bueno, es un libro apasionante. Bueno, mirá todos los datos que trajo. No, Eugenio, es un placer escucharlo. A Alberti le hubiese hecho falta a Abel, un poco de pistola. Un poco el carácter de Abel. Sí, 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 sí. Bueno, súper entretenido el libro. Recuérdenlo, Alberti, entonces, de María Victoria Barata. María Victoria Barata, que es excelente. Yo he leído algunas cosas que escribió, además de este libro, y es una historiadora de primeros. Muy bien, muy bien. Vamos con este. Y, por último, Han Kang, la ganadora del premio Nobel de este año, una subcoreana, este libro que se llama La clase de griego, que por ahora es el único que está disponible. Como todos los años, cuando sale el premio Nobel, generalmente sale alguien poco conocido y que no hay libros de ellos en el mercado. Entonces, bueno, entonces las historiadores rápidamente empiezan a publicar. Entonces, este es el primero que publicaron, La clase de griego. ¿Qué nos cuenta este libro, Daniel? Este es un libro bellísimo también. Nos cuenta la historia. ¿Y qué estilo es? ¿Es una novela? Es una novela, una novela que ahora te explico por qué se llama La clase de griego. Es la historia de una mujer que tiene muchas desgracias seguidas, se muere su madre, se separa y pierde la custodia del hijo. Y entonces se queda muda. O sea, no porque tenga un impedimento físico, pero queda psicológicamente muda, no puede hablar. A raíz de ese trauma. Entonces, como ella en una oportunidad, eso ya le había pasado en la juventud y después se había repuesto. Y la vez que se repuso fue en contacto con otro idioma, hablando en francés. Entonces, ella ahora tratando de recuperarse va a tomar clases de griego pensando que esa es una manera de recuperar la voz. De volver a recuperar el habla. Y ella es profesora de literatura. Tiene una gran conexión con las palabras desde chiquita. Aprender a escribir desde muy chiquita, sola. Los ideogramas de la escritura coreana le significan mucho. Tiene una gran conexión con la escritura y con las palabras. Por eso es muy loco que de golpe no pueda hablar. Claro. Y bueno, es la historia de ella con el profesor. El profesor de griego, que en realidad el profesor también es coreano, pero ha vivido mucho tiempo en Alemania. Luego vuelve a Corea. Y en realidad es un profesor de filosofía. Pero bueno, en Corea, los que estudian filosofía tienen que estudiar griego. Claro. Consigue dar clases de griego. Pero en esas clases de griego habla mucho de filosofía. Y otra vez acá, como en Abel, nos habla de Platón, de Sócrates, de filósofos. En este caso de filósofos griegos. Y se enamoran. No, 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 no. Es una relación más compleja. Porque este hombre tiene problemas de la vista. Entonces su padre llegó a un momento que se quedó ciego y él tiene la misma enfermedad que su padre y sabe que va a llegar un momento que se va a quedar ciego y en este momento ve poco. Entonces es notable esto como el juego que hace ella, la autora de esto, de alguien que tiene problemas con un sentido y otro con otro sentido y la relación entre ellos. Piensen que si un mudo le quiere hablar a un ciego, él no le puede escribir. Sí, sí, sí. Bueno, súper interesante el planteo, ¿no? Entonces hay un momento en que están juntos y ella, ¿cómo se comunica con él? Él le habla y ella escucha porque no es sordomuda. Es nada más, no puede hablar. ¿Cómo hace ella para hablarle? Le escribe con el dedo en la mano. Ay, mirá. En la mano, no sé si en la palma, no aclara, le escribe. Mirá. Bueno, ¿quién no jugó a eso en algún momento? Tal cual. Con los chicos, mis hijas, a ver qué dicen. Tal cual, ¿no? Entonces la autora juega con esto de cómo son las cuestiones de la relación de las personas con los sentidos, ¿no? Cómo dependemos de los sentidos y, bueno, las relaciones interpersonales. A su vez, el profesor este ha tenido una novia que era sordomura, que era la hija de su oftalmólogo, que vi pero que vive en Alemania. Bueno, también esta novela tiene muchas voces, va cambiando en cada capítulo, habla uno distinto. Sí, sí, sí. Otra característica increíble es que empieza el profesor de griego hablando de Borges. Ah, bueno. Entonces empieza la novela diciendo... Con un guiño ya. Sí, sí. Dice, Borges le pidió a María Kodama que grabara en su lápida la frase, él tomó su espada y colocó el metal desnudo entre los dos. Bueno, sigue hablando de esto de Borges, de Borges que más adelante vuelve a aceitar a Borges, en dos o tres oportunidades. O sea, Han Kang es una gran admiradora de Borges. Y aquí hay que ver la trascendencia que tiene la escritura de Borges en la literatura universal. Universal, sin duda. Daniel, ¿y por qué se le atribuyó justamente semejante premio, premio Nobel? Bueno, el premio no es por un libro, los premios por toda la obra. Pero a ella, ¿no? Sí, se lo dieron por los criterios que utiliza la academia, que a veces son políticos también. No creo que en este caso... Borges, por ejemplo, nunca recibió el premio Nobel por cuestiones políticas. Una gran injusticia porque si alguien lo merecía era él. Pero por otra parte es casi como decir que él estaba por encima de los premios Nobel. Porque los premios Nobel lo citan a él. Muy bien, mirá. Así que bueno. Es muy recomendable este libro de Han Kang y próximamente va a salir otro libro de ella que se llama La Vegetariana, que está en imprenta allá. Muy bien. Que también es uno de sus libros principales. Han Kang, entonces, la ganadora del premio Nobel. Genial, Daniel. Súper interesante. Como siempre, todas las propuestas que nos trajo. Excelente. Daniel, muchísimas gracias. Y aparte que te metes viendo en la historia de cada uno de los libros, realmente increíble. Es un libro abierto. Excelente. Yo me he ganado de leer los tres. Aparte son cortitos, te voy a decir. Son cortitos. Sí, sí, sí. Fáciles de leer. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer recibirte. Gracias.